Y la reina de este mes en estas fiestas patrias, empanada de horno. Cernir la harina y al centro dejar la manteca, ají de color y salmuera. Formar una masa blanda, amasar y reposar 10 minutos. Hulerear y formar los discos. Para el relleno, sofreír la cebolla, incorporar la carne, sal, pimienta, comino, ají de color y ají en pasta. Dejar enfriar e incorporar el cilantro. Al disco de masa agregar una cucharada de carne, una aceituna, dos pasas y un trozo de huevo duro. Cerrar las empanadas, pintar con clara de huevo y hornear por 20 minutos. Y comparte en familia de esta tradicional receta dieciochera.